Bueno, de regreso ya en Irapuato debió hacerse el cambio de obispo por llegar a la edad de la jubilación, el anterior obispo. Y hoy fue la recepción a quien lo va a sustituir. Edith Domínguez está en la línea telefónica. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, pues, día de fiesta. Pero vi las calles y tampoco se volcó la gente así como en otras épocas, ¿no? No, realmente fue muy poca gente la que asistió el día de hoy. Y no sé si es porque es día laboral y además con el tremendo calor que está haciendo desde hace varios días en Irapuato. Aunque fue temprana la recepción y el paseo triunfal del obispo, ¿no? Del obispo de la diócesis de Irapuato. ¿Cómo se llama el nuevo obispo, Edith? Enrique Díaz Díaz. ¿Y de dónde viene? Él viene de San Cristóbal de las Casas. En Chiapas. En Chiapas. Bueno, zona complicada también. Don, perdón, el obispo que se retira, don Alfonso, no es Alfonso, ¿verdad? Es José de Jesús Martínez Cepeda. Perdón, José de Jesús Martínez Cepeda. Pues, ¿se queda en Irapuato? ¿Se va? ¿Qué va a pasar? Pues, él todavía sigue aquí en Irapuato. Al parecer, él tiene todavía un puesto en la diócesis. Al parecer, él se queda todavía. Aunque aún, como nos comentaba Enrique Díaz, prácticamente él va llegando su primer día. No había visitado Irapuato, acaba de llegar a revisar muchos temas. ¿Algunos conflictivos? Algunos conflictivos, como el asunto del padre, el sacerdote Raúl Vítega Chávez, quien está juzgado de violación y abusos sexuales en contra de sí. Procesado, ya. Oye, muchas escuelas privadas haciendo vallas, ¿verdad? Sí, la mayoría, déjame decirle que alrededor de las nueve y media de la mañana, diez de la mañana, hubo un pequeño retraso cuando el hoyo visto de Irapuato, a veces Irapuato, Enrique Díaz Díaz llega a la altura del ITES y en la carretera de Silaguas a Irapuato, hacia casi a la estrada del municipio de Irapuato, donde los estuvieron esperando ahí para darle la bienvenida. Fueron muy poca gente realmente la que asistió en ese lapso para entrar al municipio de Irapuato y llegar al parque Irecuano. Más de 50 personas estaban a las orillas. Eran más las personas que estuvieron ayudando, los igleses, los católicos de las diferentes iglesias, a hacer unas vallas humanas a lo largo de todo lo que es prolongación, perdón, la calle Guerrero, hasta llegar a la zona centro. Cuando él llega al parque Irecuano, a las fueras reformas del parque Irecuano, se les entregaron curas precios, le dan la bienvenida, estaba el obispo hoy en mérito José Jesús Martínez Cepeda, y también Franco Coppola, perdón, que se me acaba de ir el puesto que tiene en la iglesia, y empiezan a hacer el recorrido por todo lo que es la calle Guerrero, sin embargo, es muy poca gente, de acuerdo a lo que nos comentaba la gente de Protección Civil, ellos calculan, ya por exagerado, 1.500 personas en todo ese recorrido en el centro, más las que... Bueno, y si no van los de las escuelas, pues mucho menos se hubiera visto entonces, ¿no? Sí, realmente fueron muy poca gente, la mayoría, los que salieron a ver qué es lo que estaba pasando, eran algunos trabajadores de las empresas y de las diferentes tiendas que hay a todo lo largo de la avenida Guerrero, en el centro de la revolución, inclusive cuando llegamos a... Cuando llega el obispo Díaz Díaz a la iglesia de La Soledad, que La Soledad es la patrona del municipio de Irapuato, realmente había muy poca gente al interior, se reunió en esta primera visita, y después, perdón, en esta primera reunión, ahí se estuvo con algunas religiosas, algunos seminaristas, a quien le dijo, pues, le dio todo el apoyo y espera que lo sigan apoyando también a él, a esa de su llegada, le entregaron a una virgen, después llega con las autoridades estatales, estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez, los alcaldes de los diferentes municipios que conforman a Dios de Irapuato, que son siete, si no mal recuerdo, algunos diputados locales, federales, senadores, inclusive, estuvieron aquí en el mensaje donde él prácticamente habla de hacer el bien... Todo el aparato estatal, ¿verdad? Sí, todo el estandarte estatal... El aparato de 11... Sí, también llegó, si no es, pues, llegó un poquito retrasado y... ¿Y los funcionarios federales, el delegado de gobernación también? Ese sí no lo vi, a él no lo vi, pero sí vi a Prinsas, a Yulma Rocha, a Árcelia González, a Irma Letigia González y algunos panistas también. Bueno, ¿hay ningún discurso de político que ya se están haciendo costumbre? Sí, hubo un discurso donde el alcalde refrenda lo que comentaba el día de ayer en la entrevista, que ellos lo que buscan es que trabajen para abatir la pobreza y la maturación que hay en varias zonas, y él estuvo de acuerdo, el obispo dijo que sí, que hay que trabajar sobre eso y que eso le alienta a que, pues, le den esa bienvenida y le alienta, pues, a seguir y estar aquí en el municipio de Irapuato. El gobernador realmente ahora no se entendió tanto en su mensaje y él también habló un poco de esa parte que hay que trabajar. Pero un mensaje ahora sí laico. Sí, sí, laico. Muy bien. Así es, señor. Bueno, ¿hubo oportunidad para la prensa de platicar con el nuevo obispo, Edith, de preguntarle los temas que han estado preocupando? Sí, miren, para comentarles, si puedan disargar un poquito lo que pasó. A las 12.45 estaba programada la rueda de prensa, la gente de los medios ya estábamos ahí esperándolo, y un sacerdote católico, que no tengo que usar el nombre de él, nos pide, pues, de la manera más atenta que nada más hagamos preguntas, pues, en relación a la llegada del obispo, que de algunos otros temas, cualquier otro tema, pues, los dejáramos para después. Sin embargo, pues, si son preguntas obligadas, tenía que hacerles, y después de que pasan varios compañeros algunas entrevistas, pues, la zona franca le pregunta al obispo Enrique Díaz Díaz si está informado sobre los hechos de violaciones de abusos sexuales que había aquí en el municipio de Irapuato, y si se iba reunido, si se ha reunido, o pretende reunirse con las víctimas, con los familiares de las víctimas. En esta última pregunta, que fue la primera... Porque no ha ocurrido, ¿verdad? Sí, no, no, no ha ocurrido. Se acerca el mismo nuevo padre que ya nos había perdido, que no preguntara muchos otros temas, se acerca... Ah, ¿los querían censurar? Me dice, préstame, préstame el micrófono, préstame el micrófono, no se escucha muy bien en el audio, total que ya agarro y le entrego el micrófono. El obispo Díaz Díaz dice, a ver, vamos, este... Yo voy a contestar, dice que está informado de la situación, más no tiene la información de primera mano, pero que él cree que hay que atender a las víctimas y no revictimizarlas. Eso es... Buen mensaje, buen mensaje, Edith. Sí, a grosso modo, eso es lo que habla, sin embargo, después yo le pregunto si habrá alguna investigación de parte de la diócesis, ahora que él ya es el titular, pues el sacerdote Villegas, aficionistas, inclusive con el obispo José Jesús Martínez Cepeda, quien estaba también en la rueda de prensa, y antes de que contestara día a día, el obispo José Jesús Martínez Cepeda fue el primero en contestar, y lo que dijo, pues, que hay una diócesis de león, el obispo de Irapuato le hizo unas sellas para que lo dejara, que él contestara, y ya lo que nos contesta es que hay una investigación, y que esta investigación, la diócesis puede colaborar, y que es el deber del obispo o de los obispos, cuando conocen algún asunto, presentarse ante la autoridad civil. Mientras esto, él me estaba explicando esta situación, porque él comentaba que el obispo también se tiene que presentar en Roma, y que este asunto lo tendría que investigar la arquidiócesis de león, porque a esa es la que pertenecía Villegas, aunque el hecho hubiese sido aquí en Irapuato, tendría que ser en la arquidiócesis de león. Mientras él le platicaba este asunto, José Jesús Martínez Cepeda, con algunos alemanes, inclusive ahí lo tenemos en video, ustedes lo pueden ver en algunos minutos. Sí, 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 vamos a escuchar, es muy importante este primer contacto del nuevo obispo de Irapuato, con los medios de comunicación, para que sepa cómo están las cosas. Dime. Realmente José Jesús Martínez Cepeda, son unas alemanas así como, como cuchillito de palo, ¿no? Todavía tomando injerencia en el asunto. Bueno. Así es, no sé si tengan ahí... Vamos a ver el video de la entrevista. Vamos a ver el video de la entrevista. Gracias, Edith. El primer día que estoy, es el primer día que estoy aquí a Irapuato. No había venido antes nada. El primer día que llego a Irapuato, estoy... Pero estaba informado de este asunto, a la intervención y otros sexuales. Estoy informado de esta situación, no estoy informado de primera mano. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que hay muchas víctimas, no solo en este caso, sino muchas víctimas, en muchos lados, y las víctimas es lo que nos debe interesar. Y hay víctimas de sacerdotes, y hay víctimas de muchos lados, y lo principal es restaurar, lo principal es tratar de levantar. A mí me preocupa cuando, con el afán de ensayarnos contra algo, a quien más daño le hacemos, es la misma víctima. Cuando hay algún acontecimiento, si hay tantas víctimas, tantas víctimas, yo pienso en los padres de familia, pienso en la institución, pienso en tantas personas, como en restaurante. Yo quiero platicar directamente, lo que quisiera aventurar, opiniones todavía, si me interesa mucho platicar, conocer la situación. ¿Habrá alguna investigación, de parte de la diócesis, saca algo? A ver, hay una, hay una investigación, pero al interior, déjeme terminar, nada más déjeme terminar la pregunta, por favor. Nada más, para terminar la pregunta. Si al interior, ahora que usted está a cargo, va a haber alguna investigación, porque en algún principio, el obispo, José Jesús Batínez C. Peda, comentaba, inclusive no conocía a Villegas, cuando lo tuvieron aquí en Irapuato, e inclusive estuvo dando, oficiando misas. Bueno, yo digo, puede la diócesis colaborar, la primera investigación debe realizar, el aspecto civil, y el obispo, los obispos, tenemos obligación, cuando nosotros conocemos, de presentar, nosotros mismos, frente a la autoridad civil, y el obispo, también tiene que presentar a Roma, si el obispo, al que pertenece, el sacerdote, es otra diócesis, aunque los hechos, ya han sido acá, habrá colaboración, pero quien debe presentar el acto, es el obispo propio. Bueno, señor, qué poca paciencia, de Martínez C. Peda, digo, creo que hacen bien en jubilarlo, porque sí está muy enojado, diciendo como que, cuchillito de palo, Eric, nos está echando a hacer preguntas, hay víctimas, hay niñas afectadas, hay un sacerdote, en la cárcel, se había dicho, que ya no era sacerdote, lo sigue siendo, oficiaba misa, se tomó fotos, junto a Martínez C. Peda, mandé, ¿Y hubo un encubrimiento, por parte de José 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 González, el viejo problema, de la cúpula eclesial, que quiere aparecer, como que esto no existe, y están perfectamente enterados. Así es, señor. Vamos a ver, esperemos que no en todas las ruedas de prensa, del nuevo obispo, esté el anterior obispo, enojándose con los medios de comunicación, y haciendo corajes. Bueno, pues sí, simbólica, simbólica la actitud, Edith. Así es señores, pues este es el que José José Martín de Topeda, que hoy prácticamente se despide como obispo de las diócesis de Irapuato, sin embargo sigue como encargado, no recuerdo todavía el nombre completo, pero sigue como encargado, creo que del centro salesiano todavía, entonces todavía lo seguiremos viendo. No, bueno, y qué bueno que esté ahí y qué bueno que responda cuando haya que hacerle preguntas, porque pues hay elementos de prueba de que conocía perfectamente a Villegas y lo ha negado, ¿no? Así es, incluso ustedes recordarán ese video donde nos regala la entrevista después de la denuncia que hay, donde él dice que ni siquiera lo conocía, que no sabía, sin embargo pues hay fotografías, hay testimonios de los mismos peligreses de la misma catedral en San Cayetano, donde estuvo fiesteando misa, y lo que estuvo fiesteando misa con el propio obispo de Jesús Martín de Topeda, él sabía que estaba en el sitio de Irapuato. Y así no sabes con quién oficias misa, pues estás en graves problemas. Muy bien, algo en torno al tema, digo, todo tranquilo, no fueron las multitudes que se esperaba, pero hubo presencia importante y la cúpula política, esa sí, estuvo toda ahí completita. Exactamente, estuvo completita, vamos a ver. Cúpula política del PAN, ¿no? Bueno, no, Yulma Rocha, Miguel Ángel Chico. En su mayoría, en su mayoría estuvieron a los panistas, sin embargo a las seis de la tarde, que va a ser la misa que vamos a estar a 38, en una situación térmica de 40, en el Sergio León Chávez, le esperan 25 mil gente, le esperamos ahí a ver quién más. Sí, 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 el estadio sí se llenó. Bueno, pues le esperan llenar el estadio, sin embargo, pues después de esta, de la llegada previa, pues había que ver cómo se va a comportar. Bueno, hay que estar atentos y también si algún político se sube a ofrecer flores o ofrecer el Estado o el municipio de Irapuato a las deidades católicas, ¿no? Gracias, Edith. Muy buenas tardes. Gracias por el reporte.